Hola amigos y amigas, les habla César Mora, sucesor financiero e inmobiliario, propietario de CrediNegocios, Créditos y Asesorías que sí, que crecen negocios. Hoy me encuentro en la comunidad de San Vicente, de Ciudad de Quesada, una comunidad ubicada a 1.600 metros de altura sobre el nivel del mar, una comunidad galardonada con el premio Bandera Azul, una comunidad con aproximadamente 300 habitantes y alrededor de 70 casas en donde se desarrollan diferentes actividades económicas, entre ellas la ganadería de leche, la producción de hortalizas y un día como hoy domingo me vine a compartir justamente en una de las actividades culturales que realizan acá en la comunidad como lo es la realización de este turno y este tipo de eventos es una de las razones más por las cuales usted debe invertir acá en San Carlos, zona norte de Costa Rica. Si usted desea conocer más información acerca de dónde exactamente, por qué y cómo invertir en San Carlos, zona norte de Costa Rica, entonces contácteme ya a los números de teléfono que se muestran en la pantalla al 8387-1235 o al 24627463. Le dice hasta pronto César Mora, su asesor financiero e inmobiliario, propietario de CrediNegocios, créditos y asesorías que sí, que crecen negocios. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!